Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La Asamblea General de la ONU condenó los referendos ilegales que impulsó Rusia para apropiarse de territorios de Ucrania. La resolución fue aprobada por 143 votos a favor, 5 en contra, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y 35 abstenciones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles por mayoría aplastante una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática a Moscú que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. La resolución presentada por Albania y la propia Ucrania y copatrocinada por una centena de países fue aprobada por 143 votos a favor, 5 en contra, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y 35 abstenciones, entre ellos China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras o Malí. La resolución titulada Integridad Territorial de Ucrania, defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, declara que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia, Andonés, Kerson, Lungás y Zaporilla, el 23 al 27 de septiembre pasados, no tienen validez alguna ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania. En este sentido, exhorta a los estados, organizaciones internacionales y organismos especializados de la UNO a que no reconozcan ninguna modificación del estatuto de esas regiones y exige a Rusia que roboque inmediata incondicionalmente sus decisiones, ya que constituyen una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a reactivar el gasoducto Nord Stream 2. En su intervención en el Foro Energético de Moscú aseguró que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Acusó a Estados Unidos de estar detrás de las explosiones que inutilizaron tres de los cuatro enlaces de gasoductos que llevan el gas ruso bajo el mar Bártico. No hay duda de que se trate de un acto de terrorismo internacional cuyo objetivo es socavar la seguridad energética de todo el continente. La lógica es cínica, destruir, bloquear las fuentes de energía barata, privar a millones de personas, consumidores industriales de gas, calor, electricidad y otros recursos y obligarlos a comprar todo esto a precios mucho más altos. Forzarles. Según Putin, la inutilización de los gasoductos solo beneficia a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que ahora venden su gas a Europa más caro. Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido en Praga para debatir un posible acuerdo sobre los precios de la energía que deberá ser anunciado y refrendado por los líderes de los 27 la semana que viene. Putin defiende que limitar el precio del petróleo es una amenaza para miles de millones de personas. Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y, por supuesto, si se garantiza la seguridad de las rutas. Esta es una condición primaria. El mandatario calificó la limitación del precio del petróleo debatida por los líderes europeos como parte de decisiones arrogantes tomadas por algunos políticos occidentales que, según dijo, están destruyendo la economía de mercado mundial y que suponen una amenaza para el bienestar de miles de millones de personas. Vamos a someter al tema análisis. Recibimos a nuestro invitado, Aitor Igartúa. Nos acompaña, él es comunicador social independentista desde Euskal Herria. Nos mantiene en contacto. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido a Reporte 360. Primero visualicemos qué escenarios se fijarán a partir de ahora tras la respuesta que emite el Kremlin contundente calificado por el propio presidente Vladimir Putin ante el atentado terrorista, ante el ataque suscitado también en el puente de Crimea. Bienvenido. Buenos días, Tatiana. Buenos días, comunidad latinoamericana del Caribe y del resto del mundo. ¿Qué se puede sacar de todo eso? Pues lo primero que Estados Unidos y la Unión Europea no van a poder, ni con Rusia, ni podrán parar el nuevo orden mundial con todo lo que están queriendo hacer, porque lo que está haciendo Rusia en comparación a lo que están haciendo los nazis otanistas es defender sus terrenos y su territorio. Con lo cual no es un ataque, no es ningún ataque por parte de Rusia, sino es una defensa por parte de Rusia ante los nazis de la OTAN. Así es como lo veo yo, compañera Paula Pérez. ¿Existe un escenario de peligrosidad? Es la siguiente pregunta, cuando inclusive el Kremlin está acusando a Kiev de utilizar ataques terroristas, pero en escalada nuclear. Es decir, la central nuclear de Saporilla, que además es la más grande de Europa, sigue siendo o seguiría siendo el blanco. ¿Hasta qué punto seguirá utilizando Occidente a la cabeza de Estados Unidos y de sus aliados internacionales a Kiev? En este caso, a Ucrania prácticamente como carne de cañón. Pues va a seguir porque de hecho se ve bien claro que incluso ya no es lo que usted está comentando ahora, sino incluso cuando bombardearon los gasoductos de cómo hay un vídeo grabado por John Biden, diciendo que ellos mismos, eso se grabó en febrero, yo se lo he hecho pasar a ustedes, de cómo ellos, si esto seguía como está siguiendo, que ellos bombardearían y atacarían todo eso. Es decir, el problema no lo tiene Rusia, el problema lo tiene Estados Unidos y la Unión Europea, encabezado incluso con el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, que se hizo ver que era el presidente socialista, el presidente de izquierdas, y ha sido la persona más reaccionaria que hay en Europa, y me parece normal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.